Mi Sada, o sea vengo siendo yo, tengo casi tres años sin tener relaciones con mi esposo, me casé muy enamorada, pero ya ni me voltea a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Me preguntas eso a mí de verdad mi amor, linda? Dice Bernie, no, eso no, ¿qué haría yo? Pues poner las cartas sobre la mesa de forma instantánea e inmediata, lo hubiera hecho mucho tiempo antes, por supuesto ya son tres años, pueden pasar mil y un cosas, no acabaría de decirte cuántas cosas pudieron estar pasando o le estén pasando, es poner las cartas sobre la mesa y terminar esta relación, esta relación nada más no existe, así de sencillo, no te voltea a ver, pues ¿qué estás haciendo ahí mi amor? ¿En qué medida te amas, te quieres, te admiras, te valoras, te respetas? O sea, ¿cómo? Elévate, siéntete merecedora, ámate mucho, porque en la medida que tú levantas tu amor propio y tu seguridad, bajo ninguna circunstancia vas a permitir que ni te voltee a ver, pues ni que fueras adorno mamacita. ¿Dónde está tu dignidad mi amor? No te acostumbres a ese trato, no debe de ser, esto no puedes permitirlo, tienes que hablar con él, pero ya no puedo yo señalar algo que no sé, no sé cómo están las cosas, hasta ahí es la pregunta que nos enviaste, pero tres años sin tener relaciones, ¿no se te hace extraño? A mí un poquito. Mi sugerencia, porque yo no aconsejo, yo sugiero, es pon un alto, pon las cartas sobre la mesa, habla con esta persona y ojalá que te vaya bonito, así de fácil. ¿Sabes por qué mi reina? Porque estás permitiendo por miedos, por mil y un cosas, el no querer terminar una relación que ya no está, que ya no existe. Definitivamente él, pues, está en otra frecuencia y tú no mereces eso mamacita linda, ¿eh? No, hombre, ¿cómo crees? ¡Qué esperanzas! No, mi amor, no es que uno ande en búsqueda de que por otro lado la apapachen, pero te imaginas cuántos quisieran estarte mimando, cuidando y apapachando que ni dormir te han de dejar, criatura mía. Así que toma decisiones, mamacita hermosa.